Cada vez que estoy contigo Se me nubla la cabeza, estoy ansioso De tenerte toda entera Ese brillo en tu mirada Me sacude la tristeza, eres hermosa Más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa Deseo que seas mi esposa Porque te amo Más allá de todo De uno y de todos los modos Y te respiro En cada uno de mis poros Porque te amo De uno y de todos los modos Bendito Dios Bendito Dios Por darme el privilegio de compartir contigo Un nuevo amanecer Alegre Desierto A veces lluvioso Pero sabes No me importa Porque te amo De uno y de todos los modos Cada día que amanece De rodillas De rodillas pido a Dios Que tú me quieras Más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa Te quiero pedir una cosa En cada uno y de todos los modos En cada uno de mis poros Te quiero pedir una cosa De uno y de todos los modos I!... I!... I! I!... I!... I!.. II... I!.. I! Gracias.